¡Suscríbete! 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 Así que también Al marcador La generación se está haciendo notar Ya empiezan las fotografías Como se están echando Deja correr la pelota para meter el servicio Allá va la pelota, controló Celeste Vidal, pero después ya no se pudo acomodar Recibe falta ¿Fue un jaloncillo? Sí, jala, pero fue muy... Ahí es cuando se mete en la carrera La jala un poquito Salida para Bravas Esto será vital que la transición de Bravas pueda ser rápida Buen control de Celeste Y después la pelota aflicada que le pone a Susana Romero Corta muy bien Rebeca Bernal Pero deja el rechace demasiado corto Otra vez, ahí se metía la tica ¡Y el disparo! ¡Gol! Muy cerrada la jugada Aquí ya la vemos La izquierda aquí No sé, me parece que se la lleva con la mano Y antes en el Tensa Pero bueno, la manera en la que empalma con la zurda es extraordinario Pero... ¡Viva, mira! Ahí y luego... ¿Qué tal Vidal después? Lo difícil que es poder terminar una jugada ¿Qué tal Vidal? ¿Qué tal Vidal después del gol? Celeste va a operar Está sola contra Tess de Rayadas Llega al apoyo de Romp Completamente Y avivó las esperanzas de un Juárez Lo que significaría, ¿no? Lo que significaría, ¿no? Ganarle... Para Yamilé Franco Desde ahí va a coger el servicio Sigue Rebeca ¡Qué control Rebeca! ¡La tiene Rebeca! ¡Colazo! John Televisa y TUDN Habíamos platicado de lo que es Yamilé Franco, ¿no? La clase que tiene esta jugadora El servicio que pone es extraordinario Porque es muy difícil Entre los dientes Se está defendiendo el equipo de Bravas Bien por ellas Creo que el partido Que... Pues sí, te fuiste adelante en el marcador Pero este empate Rayadas ahora sí Retoma el control del partido Pero como nunca falla Y en el error de Ale Calderón Que se la entrega Celeste Después Romero deja correr Estaban pidiendo una mano En el momento de controlar la pelota Después salió rebanado El esférico ¿A dónde va el arquero? Para poder sacar el balón No se hablan Es cierto Y no es la primera vez Eso podría pasar Pero bueno, yo creo que... Esta acción donde Rebeca Bernal Termina cometiendo la falta Pero la monestora ¡La tacleó! ¡La tacleó! ¡Uy! ¡Ahí dijo! ¡Uy! Primero el pase otra vez Y a Milé Franco ¿Dónde está Sestén? La eliminatoria en el camino a Catar Aún no termina Acompañan nuestros expertos seleccionados Otro error de la tica Se va Vidal ¡Se va Vidal! ¡Vidal! Unidad extraordinaria El equipo de Juárez Y lo que decíamos Juárez ya tiene La preparación física El campo tuvo para ser el cuarto del córner Y aquí le regala la pelota a Vidal Pero también poder llegar A un contragolpe Perros, Baldo y Rafa Márquez Para el México contra Panamá Me parece una jugada normal El contacto es de Celeste a María Y le marcan la falta a las bravas A favor de las bravas Una situación que causó molestia La que ingresó a la cancha Con el número 12 es Cristina Burkenrod Madre e Hija Madre e Hija ¡Ay! ¡Qué cosijo! ¡Qué maravilla! ¡Y qué culpa tiene el niño! ¡No! ¡Qué maravilla! ¡Y qué culpa tiene el niño! ¡No! ¡Ya sabía! ¡Sabía que una de las dos iba a hacer el comentario! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Lo sabía! Vidal Cuarvan ¿Por qué eso no? Si somos terribles Perdón No importa No pasa nada Vidal haciendo la jugada individual Es una jugadora que va bien por aire Que retiene el valor Ve nada más que estaba prácticamente El balón ahí con Suazua y con Celeste Vidal también Creo que pudiera ser Alondra Mírala Allá va a pelear Mete el cuerpo contra dos Que sigue ¡Ay! Dos pisotones Sí, Valeria De Monterrey Creo que sí lo enfrentes A veces en la selección Mónica la ha usado también adelante Porque tiene jugadoras para Creo que a otros equipos jugadores ya se le puede estar acercando Lo decía Mario Este, podía haber Vidal entrando para Suazua Una pirámide esa base Medio Bernal que sigue dando elecciones donde juegue Se equivocó ahora La retrasión se la dejó a Vidal Suazua está en fuera de lugar Por eso ya Sabía lo que juega y que elige sus batallas cuando va al frente Que ya se ve más un equipo Y en general Y mira Vidal ya la ganó Puede ser para Bravas Vidal metió De Suazua que se tiene que tirar la barrida Nada más para meterla Para empujarla Y Alejandro Ah, Jennifer García O sea, segundo poste Ya no alcanza a levantar la vista Han hecho pretemporada Han hecho pesas Celeste, Celeste se va A velocidad La tiene Vidal Le cortó Le quedó al azurdo ¡No! Fuera Iba a ser un golazo Celeste Vidal Qué potencia tiene Cómo se va Adiós a que ni al gol Cantado Caro La falló No No, pero Qué jugada Qué jugada Qué recorte En este